Seguro que más de uno me dice que no le ve la diferencia. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo mejorar una miniatura tabletop a un nivel más profesional. Para ello voy a utilizar la miniatura de DM Stash que utilicé en el vídeo anterior. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Comienzo con este color en dilución de veladura del tipo 2. Voy a ir potenciando las zonas de brillo máximo. Para ello, comienzo la pincelada en la zona de tono medio y arrastro hasta terminar en la zona de luz máxima. Una de las cosas más importantes que hace mejorar nuestras miniaturas es el contraste. En este caso, al hacer las luces más brillantes, conseguiremos que la diferencia con las sombras sea mayor. Por lo tanto, aumentaremos el contraste por valor de luz y haremos que el resultado sea más espectacular. Diluyo el mismo color que estábamos utilizando pero a veladuras del tipo 3 para fundir las posibles transiciones que hayan quedado en el paso anterior. Recordad que cuando hacemos estos pasos, el pincel tiene que ir bien descargado de pintura, puesto que si no, dejará una gota muy molesta cuando lo levantemos. Al ir más diluido este paso, conseguiremos fundir todas las transiciones que no hayan quedado perfectamente disimuladas en el paso anterior. Ahora se ve la piel más contrastada. Volvemos a la veladura del tipo 2 con el mismo color que estábamos utilizando, pero esta vez vamos a potenciar los volúmenes de la piel del oso. Tened en cuenta que como vamos bastante diluidos, el color no se muestra tal y como es. Simplemente estamos poniendo una ligera capa de un blanco amarillento sobre los colores que ya teníamos anteriormente. Esto aclarará y potenciará las luces pero sin cambiarle del todo el color que había debajo. Si insistiéramos demasiado con este proceso, sí que lo dejaríamos demasiado blanquecino. Otra cosa a tener en cuenta es trabajar en un espacio bastante reducido. Pensad que queremos potenciar las luces máximas y éstas deben de ser pequeñas. Si las hacemos muy amplias, el efecto será contraproducente y perderemos contraste. También aprovecho para iluminar las cuerdas y los cuernos. Si utilizáis tan solo un color muy blanquecino, pero que no tenga nada de amarillo, lo que pasará es que desaturaréis muchísimo el color y perderás la sensación de que es una luz. Para evitar esto, si cogemos colores claritos pero que contengan algo de amarillo, el resultado será mucho mejor. Ahora mezclo estos dos colores a partes iguales y en veladuras del tipo 2 potencio la luminosidad del pelo. Fijaos como continúo haciéndolo en una zona bastante reducida. Y además aprovecho para marcarle algunos mechones y darle mayor definición. Mezclo un 80% de amarillo y un 20% de naranja y en veladuras del tipo 3 fundo las transiciones del paso anterior y además recupero el tono anaranjado del pelo. Ahora mezclo el amarillo y el negro a partes iguales y le añado un 80% de pastel hielo. Y en dilución de veladuras del tipo 2 voy a marcar las luces del cuero. Tengo bastante cuidado en este paso puesto que si hago las luces muy amplias, perderemos la sensación de que es un cuero negro y se verá grisáceo. Pero si hacemos las luces pequeñitas, mantendremos la sensación que es de ese color. Como podéis ver en el general de la miniatura, aumentarle mediante veladura la potencia de la luz hace que gane contraste de una forma muy sencilla y eso hace que la miniatura se vea con un resultado más profesional. Ahora se ve la miniatura bastante bonita. Añado otro 20% de pastel hielo al color de la mezcla anterior y en dilución de capa base voy a perfilar aquellas aristas que quiero que sean más luminosas en el cuero. Al haberle hecho las luces más claritas, las aristas que pintamos anteriormente han perdido contraste. Por eso ahora tenemos que volver a recuperarlas con un tono más clarito. Si queréis saber más sobre perfilados y además queréis apoyar mi contenido, en mi canal de Patreon hace poco subí un vídeo en el cual hablo de los perfilados en total profundidad. Además tenéis el proceso completo del pintado de Golgar y del Mandaloriano y vídeos de teoría del color y volumetría aplicado a esas figuras. Tenéis el enlace a mi canal de Patreon en la descripción del vídeo. Hago una mezcla de 50% Wine Red, 40% Pastel Yellow y un 10% de Deep Yellow. Y en dilución de veladura del tipo 2 potencio las luces de la ropa de la guerrera. Recordad que hay que hacerlo en un espacio muy pequeñito para no comernos todo el color anterior. Añado un 20% de Pastel Yellow al color de la mezcla anterior y vuelvo a potenciar las luces pero en un espacio todavía más reducido. Y con el mismo color que estábamos utilizando pero en dilución de capa base voy a perfilar las aristas para potenciar la definición. Son los dos aspectos más importantes para mejorar una miniatura. El contraste lo estamos potenciando subiendo el valor de luz de las luces y la definición la obtenemos perfilando las aristas. Uso Wine Red en dilución de veladura del tipo 3 para recuperar el color que hemos podido perder en los pasos anteriores. Lo aplico sobre todo en las zonas de tono medio y de sombra e intento dejar las luces en el color de los pasos anteriores para no oscurecerlas demasiado. Aprovecho este color para darle un toquecito en la piel y que así se vea más bonita. Mezclo un 80% de negro con un 20% de Wine Red y en dilución de veladura del tipo 1 voy a perfilar en sombra. El perfilado lo hago en todas las separaciones de los diferentes elementos. Esto hará que de un simple vistazo podamos distinguir cada parte de la miniatura. Eso le potenciará la definición y hará que la miniatura se vea más bonita. Tanto el perfilado en luz como el perfilado en sombra es lo que hace que nuestra miniatura se vea definida. Por lo tanto es un factor a tener muy en cuenta a la hora de mejorar nuestras miniaturas. Tan solo haciendo esto de forma correcta mejorareis increíblemente el nivel de vuestras figuras. Tan solo tenéis que coger vuestras miniaturas y mirar si se ve claramente cada elemento o por el contrario las zonas se ven confusas. Si las zonas se ven confusas es porque no habéis hecho correctamente los perfilados. Así que yo os recomiendo que le dediquéis un tiempo tanto al perfilado en luz como en sombra y vais a notar la diferencia. Voy a aplicar una veladura del tipo 3 con este tono a todas las zonas de tono medio y de sombra de la miniatura. Aparte de fundirme las transiciones y limpiar la miniatura va a potenciar la zona de sombra. Y además toda la miniatura va a compartir otro color más en esta zona lo que mejorará la armonía de color de la miniatura y hará que esta se vea mucho mejor. Como ya sabéis para este paso voy con el pincel bastante descargado y comienzo la pincelada en la zona de tono medio y arrastro hacia la sombra. Con dos o tres pasadas tendría que ser más que suficiente para limpiar las transiciones y dejarle un ligero matiz amoratado en las zonas de tono medio y de sombra de la miniatura. Por último utilizo el láser yellow en dilución de veladuras del tipo 3 y hago lo mismo que en el paso anterior pero trabajando la zona de tonos medios pegada a la luz. El tono amarillento cerca de las luces hace que estas se vean más potentes y además todas nuestras luces compartirán esta tonalidad amarilla potenciando de nuevo la armonía de color de nuestra miniatura. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima. Gracias.